Sabemos que es difícil conseguir un servicio confiable y seguro para trabajar sistemas de ventilación, fuego, filtración, agua fría y caliente, instrumentación y control, y motores. En temas tan importantes para el funcionamiento y seguridad de tu empresa, es primordial tener la certeza de que el trabajo será realizado con profesionalismo y dedicación. ACUES Industrial es una empresa dedicada a resolver problemas en aplicaciones HVAC & FIRE mediante la asesoría y el suministro de equipo industrial, comercial e institucional, orientados a los sistemas de bombeo, ventilación, extracción, contraincendios, instrumentación, filtración, humedificación y válvulas de control. ACUASISTEMAS INTEGRALES Comienza a operar en el año 2000, cuando sus fundadores buscan su crecimiento y desarrollo como profesionistas y personas. Debido a su amplia experiencia y conocimiento en el ramo de sistemas de bombeo, deciden emprender un negocio independiente comenzando con una empresa tipo home office, siendo Scott Pam la primera marca comercial en manejarse, siguiendo después marcas como Bellimo y Carnes Company. Actualmente la empresa es representante de Armstrong Pumps y Greenheck Funcorp. Seguimos en evolución, expandiéndonos hacia nuevos mercados, para llegar a ser líder en el suministro de equipo industrial a nivel nacional. En ACUES Industrial, tenemos la misión de comprometernos fielmente a través de nuestro trabajo, a cumplir o exceder las necesidades de nuestros clientes, en el menor tiempo con eficiencia, eficacia e inteligencia. Tenemos la visión de Llegar a ser una empresa líder en el suministro de equipos mecánicos a nivel nacional, utilizando la evolución y el cambio como pilar de crecimiento de la empresa y asociados. Valores Sencillez Nos esforzamos por facilitar las funciones de la empresa, en torno a la capacidad de satisfacer una necesidad. Generando soluciones de acuerdo con los cambios en el mercado, facilitando el día a día. Claridad Siempre hablamos con honradez, siendo claros con lo que decimos y hacemos, actuando con pleno conocimiento de las opiniones y deseos de los demás, conduciéndonos hacia ellos con franqueza y respeto. Honestidad Somos conscientes de comportarnos y expresarnos en todo momento con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores verdad y rectitud, siempre actuando con veracidad, cumpliendo con el correcto proceder en el desempeño de nuestro trabajo. Flexibilidad Tenemos la disposición de responder eficazmente a un entorno competitivo y cambiante, tomando en cuenta las necesidades de los demás. Nos esforzamos apoyando a clientes internos y externos, con el fin de lograr una mayor productividad de forma mutua. Evolución Vemos más allá de lo cotidiano. Se tiene una visión a futuro implementando nuevas estrategias en innovación, aumentando así nuestra capacidad productiva y desarrollo de nuevos proyectos. Estas son las marcas que representamos y confían en nuestro servicio. Agua Sistemas de bombeo para agua helada o servicio en general Armstrong Pams Scott Pam Aire Sistemas de ventilación, extracción y distribución de aire Greenheck Kruger Carnes Company Fuego Sistemas contra incendios Armstrong ULFM Aquafire NFPA Tornatech Energía Sistemas de energía U.S. Motors NIDEC Danfoss Tierra Sistemas de filtración para torres de enfriamiento y circuitos abiertos de agua helada LACOS LACOS Inteligencia Sistemas de instrumentación, control y medición para sistemas de agua helada y procesos industriales BELIMO BELIMO DUIER AQUACONTROL HONEYWELL RED WHITE CORP BIENVENIDO A AQUES INDUSTRIAL TURB 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 JANU TURB EXTENCIDI